Los loros, los loros, los loros, los loros se cagan de risa de mi peinado Y yo, bateo una sombra, los loros, los loros, los loros, los loros, los loros Dicen barangadas a las palomas, ¿por qué? Están todas gordas Los loros, los loros, los loros, los loros, los loros Son malos, más verdes que siempre, pan alto Y no, no están en catedrales Yo me voy al agua, me voy al estante Con la lentejita de creepy marcizo Hablar con todos los sapos La vieja quintana despega los loros Si sale a la calle y toda desnuda Y yo, me doy una runa Tranquilízate vieja La vieja marcizo está toda mera Y varios se acercan Con su corneta Para sumergirse al agua Para sumergirse al agua Y yo, me doy una runa Y yo, me doy una runa